Para que nunca me olvides ¡Agua bella! Minuto a minuto, segundo a segundo pensarás en mí Y hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Tan yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de carcomer Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Dime, dime quién te separó de mí ¡Agua bella! Dime quién fue aquella que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue Dime quién fue La que te puso vendas en los ojos Y ha complacido todos tus antojos Por la que me has dejado de querer Dime quién fue La cantante de que me hayas olvidado Que sin pena ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue El día que yo sepa quién has sido No sabe de lo que yo sería capaz Y nada, nadie impedirá que yo te quiera ¡Agua bella! ¡Agua bella! Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Porque en verdad te quiero No es un capricho ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero No es un capricho ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero Yo no te cambio Yo no te cambio Por todas las estrellas Yo no te cambio Por las dos almas bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te olvidaré Y tú crees que eres mi rival ¡Agua bella! ¡Sóla de una! ¡Sóla de una! Tú eres mi rival Tú eres mi enemiga Tú no eres mi amiga Te has cruzado en mi camino Me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú eres tu mala amiga Tú eres una envidiosa Tú eres tan poca cosa No mereces mi perdón Tú eres la culpable Para que yo tenga Esta pena en mi alma Mi desolación Tú eres la culpable Para que yo tenga Esta pena en mi alma Mi desolación Tú eres mi rival Tú eres la culpable De todas mis penas Y todas mis lágrimas Tú eres mi rival Tú eres mi rival Amiga Tú a mí me robaste La felicidad Amiga Dios mío ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Angela!